¿Conoces la leyenda del pelícano? La historia cuenta que este animal ama tanto a sus crías que las alimenta con su propia sangre. De ahí sale el nombre de la obra que la compañía Teatro del Terror trae al Festival de Teatro Joven de las Condes. El pelícano es una tragedia familiar donde se ironiza sobre el mito, sirviéndose de una madre desnaturalizada que lucha contra su ingenua hija por el amor del mismo hombre. Si bien es una propuesta de una tragedia familiar, que es bien dura la historia, en sí el estilo que proponemos es muy atractivo, porque la novedad de ver terror en el teatro pocas veces se ha visto. Es una buena instancia para nosotros los jóvenes, entre comillas, poder estar en un teatro con la magnitud que tiene el Teatro de las Condes. El pelícano es una de las seis obras finalistas del Festival de Teatro Joven de las Condes 2016 y la podrás ver el día viernes 5 de agosto a las 20 horas en el Teatro Municipal de nuestra comuna. Para más información, ingresa a www.tmlascondes.cl